Hola mis amigos y amigas, bienvenidos una vez más en casita con Erlinda. Ustedes van a decir, es ella, si soy yo misma. Pero hoy mira, hoy si las cejitas me quedaron bien, hoy la pinturita me quedó un poquito mejor, hay mucha luz entrando, por eso a lo mejor ven la, la, lo ven todo un poquito así diferente, con una luz así como que encandila. Y es que hoy hay mucho, mucho sol, demasiado. Aquí tengo un ventilador puesto para mí directamente porque ustedes saben que yo... Señores, ayer finalmente no se pudo pintar, no se pudo pintar. Hoy terminamos matando, igual de todas las cosas que teníamos que hacer porque aquí se lava muchísimo y estábamos matando. Entonces queremos ver si pintamos hoy o mañana, si puede ser en esta semana. Y esto me trajo a la idea de hacerles este videito que es sobre el tema este de cómo ven las personas a las mamás de niños especiales y las cosas que he aprendido como mamá de una niña especial. Bueno, les cuento que aunque uno se desborda de amor por los niños especiales y les da, a unos les da mucha lástima, a otros les da, qué sé yo, ¿entiendes? Nadie quiere que su hijo tenga alguna discapacidad porque todo el mundo quiere que sus hijos estén, disfruten a plenitud su vida. Y uno lo que hace cuando tiene niños especiales, les estoy hablando de mi caso particular, es ayudar a que su vida sea lo mejor posible con sus limitaciones, por decirlo de alguna manera. En este caso, ustedes saben que mi niña es ciega y que, bueno, obviamente por su patología y otras circunstancias, tiene rasgos de autismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos niños con discapacidad, primeramente, la manera de referirse a las personas, a los niños es cruel. A veces porque le dicen niños con problemas o le dicen así, se los voy a decir, disculpen los que tengan oídos sensibles, a mí también me suena bastante mal, o ella es monguita, o ella es retrasada, ¿entiendes? Y ya el top de la situación es que piensan que como el niño tiene discapacidad, el padre también tiene discapacidad. Entonces, hay personas que tratan de abusar, incluso con las personas que tienen niños especiales. Tanto en el tema de las cosas que te dicen, como por ejemplo, uno de los principales problemas que yo he tenido como mamá de niña especial es con el tema del sueño. La Oli, ella no duerme bien. Ella duerme cuando ella quiere. Y la gente dice, no, desde que ella nació, a mí me están diciendo que nosotros no le creamos hábitos de sueño a la niña. Señores, es tan duro, es tan duro escuchar que alguien te diga que no le creas hábitos de sueño a tu hijo. La gente se piensa que uno está haciendo qué, a ver, uno está haciendo qué con sus hijos en la casa. Entonces, personas que no viven contigo, incluso de la misma familia, que no saben los trabajos que tú pasas, incluso no te lo dicen por malo, pero igual te lo dicen. Y no, pero tú no le has creado hábitos de sueño a esa niña, y por eso es que esa niña a las ocho de la noche no está durmiendo. Yo decidí hacer oídos sordos al tema este de los temas de sueño y hablarlo con las personas que tienen que saberlo, como su médico o su maestra. Porque hay días en que a ella se le dificulta el tema de ir a la escuela, porque en el momento de la hora escolar se acabó de dormir. Como muchas veces yo me paso la noche en vela, literal, y duermo a las siete de la noche, de la mañana. Cuando todo el mundo está yendo para su trabajo o comenzando su día, yo estoy acostándome a dormir en ese momento, porque en ese momento fue que mi hija mayor se durmió. Y no te puedo decir que la voy a dejar, a ella, no sé, despierta y me voy a acostar a dormir yo, porque puede ocurrir cualquier accidente. Entonces yo tengo que, como mamá, estar despierta junto con ella y dormir en los horarios que ella duerme, si quiero descansar algo. Si no, ando toda demacrada, como ustedes me ven todos los días. Eso no significa que yo no sea feliz, yo sí soy muy feliz con mi hija. Y no la cambiaría por nada, porque ese es otro punto. Antes de decirle esto de este punto, cuando fuimos a hablar con el médico con respecto al tema del sueño, porque la gente también te dice que le des medicamento y que no sé qué y que no sé cuánto, todo el mundo tiene una respuesta para darte, porque las personas siempre saben más que tú, que eres quien está viviendo la situación. Entonces el médico me dijo, ella es una niña muy feliz, ella es una niña muy sana, si le das un medicamento la vas a tener todo el día dormida, va a afectar su rendimiento escolar. Entonces es mejor que ustedes como padres puedan canalizar las cosas, duerme cuando ella duerme. Y si ustedes creen que esto puede ser factible, vamos a evitar el tema de darles medicamentos. Entonces para mí fue magnífico, porque estoy viendo que el médico me está entendiendo, el neurólogo me está entendiendo y la maestra me está entendiendo. Entonces imagínense, las personas que no quieren entender, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, otra cosa, la gente te ve con un niño especial en la calle y las miradas son, no hay ningún tipo de nada, no hay una regla de cortesía, la gente que es fanática a estarte poniendo reglas y a estarte señalando, no tiene ninguna regla de cortesía cuando ves a un niño especial. Todo el mundo le clava la mirada al chiquito y vas pasando y es como si estuvieras en una pasarela. Es literal como si estuvieras en una pasarela. Yo sé que a muchas personas les llama la atención y no lo hacen precisamente para que los padres sientan dolidos. Muchos no lo hacen así, muchas sí, y lo hacen para burlarse. Pero bueno, siempre recordemos que hay arriba de los días. Entonces, cuando nos hacen esto, nos sentimos mal, nos sentimos, a nadie le gusta sentirse observado. Bueno, por lo menos a mí no me gusta sentirme observada de esa manera y menos me gusta que se ven a mi hija de esa manera. Entonces, a veces incluso cuando uno no tiene el día bueno, puede hasta contestar mal con respecto a esto. Entonces, la gente te dice, ay, se me fue ahí lo que le estaba diciendo. Estaba hablando de cuando usted la cae y la gente le clava la vista a uno. Te dicen, ay, ella qué bonita, qué lástima, no sé qué. Es tan bonita, pero, pero, y por ahí para allá las barbaridades. Pero es monquita, pero, no sé, a mí como han dicho nada, barbaridades así tan, 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 porque yo no te puedo explicar lo que, lo que pasaría. Entonces, eh, es complicado. O las personas a veces como que no dejan que, no dejan que sus hijos se acerquen a los tuyos porque piensan que, no que se les va a pegar, porque yo creo que sería mucho, mucha mente arcaica el tema ese, pensar que se les va a pegar la discapacidad de, de alguien a su hijo. Si no, por el hecho de que, como que uno pueda tener cierta envidia hacia, o que quiera desearle algo malo al niño de otra persona porque tu hijo es especial. Para nada. En, así, en última instancia, tú lo que, miras a tu hija y dices, ay, si mi niña viera las cosas que, que hay aquí, los colores, las cosas que están viendo todos los niños y lo que disfrutan, porque uno quiere que su hijo, que uno ama, que uno trajo al mundo de aquí adentro, de su vientre, disfruta la vida a su lado, ¿entiendes? Pero no es que tú le estás deseando nada malo a nadie, ni mucho menos, ni mucho menos para desear cosas malas. No hace falta tener hijos especiales. Hay quien tiene a sus hijos, supuestamente, eh, lo que llamamos normales, que para mí son personas regulares y decían mal, y hacen mal. Entonces, no podemos, no debemos guiarnos por esto, pero bueno, siempre hay quien se guía y eso es tema de cada cual. Entonces, eh, es otra cosa que, eh, tenemos que pasar los padres de niños especiales. Entonces, eh, una cosa que me dijeron a mí una vez, que mi mamá se puso muy mal, mi mamá lloró muchísimo, fue que teníamos que estar preparados para que algún día pasara algo. Yo, el día que me dijeron eso, yo no, fue, incluso fue en una fiesta. Y yo, repito, que la Oli tenía como dos o tres añitos. Y me sentí tan mal, tan mal, tan mal. No lo, no lo extrapolé porque en ese momento uno se pone una coraza, una careta para que la gente no esté todo el tiempo viendo tus sentimientos, ¿no? Porque tampoco vas a estar a, eh, no puedes andar frágil por el mundo porque tienes una personita ahí que tienes que, eh, cuidar, que tienes que guiar, que tienes que proteger, entonces no puedes darte el lujo. Ya ella es frágil en su condición, aunque a veces son mucho más fuertes que nosotros, son los que nos pasan la fuerza. Entonces, a uno le toca ser la persona fuerte y ser el que dice, no, yo voy a sobrepasar, vamos a sobreponerme a todo esto y no me lo voy a tomar personal. Y entonces, me dijeron esto y mi mamá se puso muy mal cuando ella, cuando ella supo que me habían dicho, es una barbaridad, sí, yo no tenía con qué hablarle. Yo no hablo estas cosas con mi mamá realmente porque no me gusta que ella se ponga mal. Pero bueno, eso sí lo hablé con ella y ella me dijo, no te preocupes por eso, la gente habla muy favorita, no sé qué, no sé cuánto. Señores, y increíblemente, eh, y esto a lo mejor suena más que yo lo diga, quien fue llamado por el Señor primero fue la persona que me dijo esto. y ahí yo aprendí que la última palabra la tiene Dios. La última palabra para todo la tiene Dios. Y nosotros simplemente viabilizamos y cuidamos lo que Él nos dio, los hijos que nos mandó. Entonces, eh, me sentí reconfortada con eso. Eh, me sentí, eh, reconfortada en el sentido de que aprendí una lección de eso y, eh, aprendí a dar el, el más del 100% de mí para mi hija, que es quien lo, que lo merece y lo necesita. Entonces, uno aprende tantas cosas con los niños especiales, hay tantas tristezas, tantas alegrías. Yo conocí una señora que tenía un niño especial antes, incluso antes de yo tener hijo, no sabía lo que era un niño con autismo. Señores, los niños con autismo no tienen noción, no tienen noción del peligro, nada. Y esta señora vivía en una casa de dos plantas y el niño, se le cerró la puerta y el niño se quedó solo en la parte de arriba de la casa. Y la ventana estaba abierta y el niño se echaba para adelante, así, con la mitad del cuerpo para afuera, que en cualquier momento se podía caer. Y esa señora decía que ella gritaba, que ella gritaba. Una señora que en ese tiempo tendría mi edad ahora, o sea, eh, en ese tiempo ya tenía la edad que yo tengo ahora, quiero decir. Y ella gritaba y no sé qué. Y le decía, pero, fulano, métete para adentro. Y el niño no entendía, él simplemente estaba jugando y era para adelante y para atrás y para adelante y para atrás y no entendía. Entonces, unos albañiles que estaban al lado pusieron una escalera y subieron a buscar al niño y pudieron salvarlo y pudieron abrir a la puerta a la señora. Y ella hizo ese cuento delante de mí. Y yo siempre trato de ponerme en el lugar de la otra persona. Y trato de ponerme en el lugar de ella y pensar en un momento así en que alguien no tuviera la noción de lo que tú le estás diciendo, la noción del peligro y tú quisieras salvarlo y fueras alguien muy importante para ti. Señores, y les digo que hasta ansiedad me dio ponerme en el lugar de ella. Por eso es que a veces yo entiendo a las personas que no quieren ponerse en los zapatos de nadie más porque es complicado ponerse en los zapatos de alguien más. Porque, eh... sufres, sufres. Si realmente tienes empatía, sufres lo mismo que estás sufriendo esa persona. Entonces, eh... Eso no lo hace tú. Pero bueno. Es lo que hay. Entonces, eh... Les he contado un poquito de lo que callamos nosotras las mamás de los niños especiales. Y, eh... También les cuento que tenemos muchísimas alegrías porque cada logro que tienen nuestros niños, cada pasito, cuando... Para mí fue un logro inmenso cuando la Oli comenzó a caminar que comenzó a caminar con más de dos años. Cuando la primera vez que tomó en absorbente, que fue ya como con cuatro años, fue magnífico, fue un logro. Es su primera palabrita. Ella no habla mucho. Y cada palabra que dice, cada sonrisa, cada decodificación que uno hace con respecto al lenguaje. Y ella, porque nos comunicamos de otra manera cosas que mucha gente no entiende. Es tan, tan, tan rico. Es tan, tan, tan... Eh... Es tanta vida que me da que solo alguien que pudiera sentir la empatía de ponerse en mis zapatos pudiera ayudar a sentir esa felicidad tan grande que se siente. Entonces, nada. Les mando un beso bien grande. Déjame un like si te gustó este video. Coméntame si conoces a alguien que tiene niños especiales y qué crees sobre esto. Les mando un beso bien grande. Nos vemos en el próximo video. Chao.